Se anunció el cierre del Instituto Manuel Belgrano de González Catán y desde SADOP advirtieron que junto con el Instituto French de Ramos Mejía ya son dos las escuelas privadas que cierran sus puertas en el 2020. Y por eso ya estamos en contacto con Romina Cortaverría, secretaria gremial de SADOP. Romina, ¿cuál es la situación actual de esta escuela? Bueno, está en un proceso de cierre y es bastante particular la situación porque nosotros tomamos conocimiento a partir de un padre que nos escribió al sindicato. Es una escuela donde no hay afiliados, no hay afiliadas. Entonces, bueno, conocíamos a una docente que era afiliada por otra institución así que yo me comuniqué con ella y se generó la posibilidad de tener un encuentro que fue en el día de ayer. ¿Dónde está ubicado el Instituto Privado Manuel Belgrano? ¿Cuántos docentes trabajan allí? ¿Y cuántos chicos van a este instituto? Se habla, es una escuela que solo tiene nivel inicial y nivel primario. Está en González Catán, sobre la calle Simón Pérez a cinco cuadras de Ruta 3. Es una escuela que a lo largo del tiempo ha ido perdido niveles. Si ha tenido en algún momento nivel secundario y lo ha perdido. Has tenido dos turnos en nivel primario y lo ha perdido y se ha quedado con uno. Por eso digo, ha habido a lo largo de los últimos años, diez años te diría, un poco más, que la escuela ha ido perfilándose hacia el paseamiento. También es la muestra clara de dos situaciones. Una, de cómo el individualismo en la docencia de gestión privada es la que prima y que se espera hasta estas situaciones de último momento, donde ya está todo resuelto, como el caso, por ejemplo, del French, que nos comunican los trabajadores cuando ya estaba la decisión tomada del cierre. Y por otro lado, y mucho más preocupante también, o de inigualdad de preocupación, es qué pasa con las estructuras que deben controlar estos establecimientos. Porque cómo puede ser, y no es producto, esto lo quiero dejar en claro, no es producto de la pandemia que dos escuelas estén cerrando en la matanza. ¿Por qué? Porque son dos escuelas que recibían históricamente subvención por parte del Estado, y recibieron en medio de la pandemia la ayuda del ATP. Entonces, problema de sueldo no es. ¿Ya es un hecho que este instituto va a cerrar? Sí, tenemos comunicación con la DIEG local, que sí, que ya han comunicado y han empezado, digamos, a esto, a buscarle matrícula, digamos, o vacante a los estudiantes en los establecimientos de la zona. Gracias.